Un saludo para todos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un consejo para los creadores de contenidos para youtube y así puedan mejorar las visualizaciones como también tener más suscriptores con un sencillo consejo a continuación les voy a mostrar que yo tengo 30.000 horas de tiempo de visualizaciones en un año así como también tengo 4.566 suscriptores y como lo logré vamos a verlo a continuación bueno todo está en los títulos que le vamos a poner a nuestros videos les voy a mostrar a continuación que es lo que yo hice y me funcionó para tener más visualizaciones y más suscriptores este de aquí es uno de mis videos que tienen 115.000 visualizaciones en un año y este de aquí al inicio yo le puse un título que a mí me parecía que era lo correcto pero con ese título no tuve la acogida ni las visualizaciones que yo esperaba en un mes creo que tuve 30 visualizaciones así nomás y lo que hice fue buscar videos que se posicionaban en los primeros puestos no copié los títulos le agregue algunas palabras más y eso me funcionó y eso les va a funcionar también para cualquier contenido de youtube ya sea deporte cocina arte entre otros así que hay que buscar videos que se hayan posicionado en los primeros puestos y ponerle también esos títulos ejemplo vamos a ver enseguida otro de los videos este vídeo estaba posicionado en los primeros puestos de búsqueda como hacer arcilla o preparar arcilla cerámica dice no también me copia ese título y le cambia algunas palabras y eso me funcionó para tener más visualizaciones y más suscriptores bueno y eso a todos les va a funcionar porque a mí me funcionó en todos mis vídeos y en un año obtuve como pueden ver 30 mil horas de visualizaciones y 4 mil suscriptores bueno con ese consejo me despido nos vemos en el próximo vídeo